Gracias, Oré, como tú dices, lo insólito. Bienvenidos a nuestros grandes colaboradores especiales. Gracias, gracias. Yo no sabía que nuestra ciudad era mágica. Claro que sí. Fíjate que sí, porque nada más y nada menos que nuestros ancestros, todo lo manejaban a través de su magia, sus dioses, sus ceremonias. Claro. Por ejemplo, ¿qué íbamos a saber que en el Templo Mayor, en sus construcciones, porque tuvo muchas a través de la historia, trajeron algunas máscaras de Teotihuacán para ceremoniar y tener todavía más poder en aquellos entonces. Y los aztecas creían en sus dioses guerreros, en sus dioses del amor y en su dios de la lluvia. Todos sabemos que Tlaloc era el dios de la lluvia y sigue siendo, porque de repente nos dan unas buenas cachetadas. Se habla en la primavera. Por supuesto que sí. Entonces, nuestra ciudad está cimentada en la magia de nuestros ancestros. Y esto ocurre en la Ciudad de México, en el Templo Mayor. Estamos viendo catedral que fue cimentada también encima de un templo. Así es. Y ese templo tenía dos cúpulas o dos partes, una en azul para nuestro querido lluvioso de Tlaloc y el otro para Wichilopochtli, que era el dios de la guerra. En rojo. Sí, y de hecho tan mágicos somos que finalmente este dios les dijo que buscaran a la serpiente, era como su camino, ¿no? Antes de llegar, obviamente, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues llegaron aquí y se toparon precisamente con la serpiente en encima de ese nopal. Y desde ahí nos hablan de que es un pueblo mágico, ¿no? Finalmente, hablamos también de que, por ejemplo, los aztecas, que fueron los que aquí estuvieron, llegaron, pues hacían muchos rituales, muchas ceremonias y también le ofrecían los corazones al dios sol, porque ellos creían que si el sol se muere o se apaga o ya no circula, pues nos moríamos todos, ¿no? Entonces, como el corazón es latir, es ese color rojo, también se lo ofrendaban a los dioses. Sí, y luego la serpiente tiene una connotación en muchas de las de las culturas de la antigüedad y el águila, pues significa también la luz, el aire. El elevarse. El elevarse, exactamente. Entonces, pensamos nosotros que hay pobrecitos que atrasados, pero si nos ponemos a estudiar, pues sí. No, 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 ¿por qué pensamos eso? Estamos completamente equivocados. Exacto, por supuesto que sí. También tenemos que en el Templo Mayor se hacían ceremonias, hacer escuela y hacían un montón de cosas. Y bueno, ya están reparando actualmente, vamos a hacer unas visitas maravillosas. Todos los que vivimos en la capital, ¿no? En esta ciudad, yo creo que si nos damos una vueltecita, empezamos a sentir esa vibración y esa magia. El problema es que a veces no nos damos el tiempo para poder conocer, conocer, visitarlo, y mucho menos el tiempo, pues en este caso, de sentir todo ese tipo de energía. Claro, también tenemos la Plaza de las Tres Culturas, que es maravillosa. Todavía es un poquito más representativa de lo que estamos hablando. Los Tres Poderes. Exactamente. ¿Por qué? Porque era un centro cultural económico de aquellos entonces. Ahí se convocaban escuelas, la escuela de medicina, y se convocaban los tianguis más importantes de la ciudad en aquellos entonces. Vienen nuestros conquistadores, los españoles, y nos plantan su iglesia. Entonces ya nos da un equilibrio de dos culturas en donde estamos adorando nosotros a un solo Dios, ellos a muchos, pero a final de cuentas, es la adoración a las deidades, y se centra ese poderío hasta la actualidad. Vemos los edificios de Tlatelolco modernos. Sí, bueno. Y toda esta cultura que realmente es la base, y caminamos por ahí un poquito inconscientes de todo lo que sucedió en aquellos entonces, pero que sentimos, volteamos cuando pasamos por ahí y decimos, ay, con aquella nostalgia, ¿cómo serían nuestros primeros antecesores creando prácticamente de la nada esos centros de poder, perdón, son centros de poder? Y encima de qué, quiénes fueron los primeros que llegaron e hicieron sus rituales para que todo eso perdurara a través de los siglos. Bueno, lo curioso es que los aztecas usaban mucho la magia del amor, ellos tenían, hacían sus amuletos y con hierbas especiales y todo, precisamente para esa energía de amor hacia el prójimo y hacia de pareja, ¿no? E incluso también, bueno, eran muy guerreros, como lo decíamos, y creo que nosotros en los genes también lo traemos, ¿no? Un poquito como que esa parte guerrera México somos, queremos sobresalir y queremos hacer las cosas bien como nuestros antepasados. Pero no crees, digo, perdóname que te interrumpa, Edgar, pero no crees que en eso que dices que nosotros lo traemos, yo considero, en mi muy humilde opinión, que estamos al contrario. Ay, sí. Que en lugar de preservar lo que fuimos, estamos negando para tratar de convertirnos en algo que no somos. Claro, claro. Entonces creo que esta plática es muy interesante para que todos nosotros conozcamos tanto la Plaza de las Tres Culturas como el Templo Mayor y su historia. Sí, y ser guerreros de luz, como siempre lo decimos aquí, el guerrero de luz es aquel que lucha por la verdad, la bondad, la belleza y por la evolución. Por supuesto. Entonces, si tenemos el espíritu de lucha, vamos a ser de un México que a lo mejor fue difícil, etcétera, un paraíso, un verdadero paraíso. Por supuesto que sí, hay que conocer nuestro pasado. Totalmente. Claro. Para no volver a nosotros. Exactamente. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por invitarnos a conocer esta magia de la ciudad. Muchas gracias. Vayan y sientan, sobre todo. Exactamente. Energéticamente, está muy fuerte. Sí, yo lo sé. Lo sabemos.